viendo estas imágenes cualquiera pensaría que es una clase normal de strippers y aunque por un lado es así por el otro dichas bailarinas son amas de casa en su gran mayoría o universitarias que han querido cambiar la rutina del gimnasio por una más sensual como es el baile en la barra americana una de ellas es noelia grianelli de 24 años empecé a bailar porque quería hacer otra disciplina diferente que no sea ni ir al gimnasio ni tomar clase de baile de otro tipo me gustó esto y vine a probarlo con pia acá en lo de moria y me encantó y aunque algunas lo toman como una forma de ejercitarse otras tienen claro el propósito para el que lo practican es el caso de alejandra andino para poder bailar en otro lado para un futuro mejor la cabeza de este grupo espía pécora hace tres años abrió funipol y desde entonces no ha parado dije que bueno sería poder instalar o dar clases con caño porque se pueden hacer muchas acrobacias dar como una clase de aeróbica y es como muy completo aparte bueno está todo lo que es la parte sensual el furor de este baile llegó a las argentinas a través del programa de televisión la fiebre del caño y parece que llegó para quedarse y es que las mancuernas y las pesas tradicionales de los gimnasios y las escuelas de baile tuvieron que hacer hueco para un nuevo invitado la barra americana que salió de los clubs de striptis para colarse por la televisión en todos los hogares argentinos y ahora es la reina de los gimnasios e incluso de algunos dormitorios